¿Tiene el presidente un asesor en seguridad que no tiene contacto con la gente encargada de la aplicación de esas políticas de seguridad que el presidente está preparando y pensando? Yo supongo que es un consultor a quien el presidente le consulta algunos temas, pero le garantizo absolutamente... O sea, que el que está pintado en la pared es Vía Fuerte, según esa versión, porque... Bueno, supongo que está a disposición del presidente, pero la relación conmigo es prácticamente nula. Y las escasas ocasiones en las que hemos coincidido en una reunión han sido esas, escasas. Y en los temas sustantivos las discuto con el presidente de modo permanente. Mi despacho con él es muy frecuente, es intensa. ¿Cada cuánto despacho con el presidente Humala? Varias veces a la semana, en ocasiones, hablamos prácticamente casi todos los días, porque... A ver, de nuevo otra fábula, al presidente no le interesa el tema de la seguridad ciudadana y no hay cosa más falsa. Yo hablo con él una o varias veces al día en ocasiones, estoy frecuentemente con él de modo personal, conversamos horas, reflexionamos horas sobre muchos temas, se generan ideas... ¿Y Vía Fuerte nunca se sienta en esas reuniones? ¿No tendría nada malo que se sienta? En ocasiones sí, pero en ocasiones... ¿En qué tema suele ir Vía Fuerte cuando usted se reúne con el presidente? Por ejemplo, cuando se trata de algún tema vinculado con el terrorismo, por ejemplo, para temas muy puntuales, él llama al asesor, discutimos el tema y él se retira. O sea, esa es la realidad. No existe una situación distinta, yo no lo admitiría. Y porque, claro, a ver, yo no tengo ningún problema en principio de trabajar con el señor Vía Fuerte. La verdad, ninguno en tanto asesor del presidente. Claro. Pero una cosa es este asesor, como tantos otros que él tiene, y otra cosa es despachar con él, o estar supeditado a él, o hacer que él se entrometa en el sector y que tome decisiones que no le competen. Eso no se lo admitiría. Porque además no ocurre. La realidad es esa. El presidente despacha con nosotros, con nosotros habla de un modo directo, permanentemente, no hay hora, puede ser en la mañana, en la madrugada, porque la relación es esa. Usted ha dicho que esto, lo que está pasando, refleja un poco la debilidad que tiene la inteligencia en el Perú. ¿Se va a hacer finalmente algo para que no sea así? Bueno, estamos en un proceso de reestructuración del sistema de inteligencia, trabajando con la policía. Estoy trabajando lo que va a ser un primer reglamento de la policía, en la historia de la policía va a tener un reglamento, algo así como tienen los ministerios, un reglamento de organización y funciones. Estamos, por supuesto, abandonando esa expresión de área del departamento político, que tiene una mala interpretación, pareciera que hacen seguimiento a los políticos sin nada que ver. Es un grupo que únicamente hace un análisis sociológico, político, pero vinculado a la seguridad, y que sirve cuando nosotros viajamos. De manera que, en ese marco, yo estoy animándome un poco, empujado por las circunstancias también, a declarar en reorganización la inteligencia para fortalecerla. Yo tengo el ánimo de fortalecer la inteligencia, porque es absolutamente imprescindible. No hay forma de combatir el crimen organizado, que es muy potente hoy, sin una inteligencia fuerte. Es una vergüenza. Pero las herramientas que encontramos en inteligencia se pueden casi todas comprar en la casa del investigador, creo que se llama, esos aparatitos domésticos. Es un grupo de detectives. Exactamente. Y eso es una vergüenza. Así no podemos combatir... ¿Como qué cosa, por ejemplo? Digamos, esos micrófonos que se venden por la web. Camaritas en el lapicero. Exactamente. O sea, herramientas absolutamente domésticas. Estamos en un proceso de capacitación, de reestructuración de la inteligencia, y yo creo que además lo que hemos visto y la capacidad de respuesta de manejo de esta suboficial cuando fue evidenciada muestra una fragilidad, ciertamente, en la preparación. Hay que decir también que es verdad. Las acciones de inteligencia en muchas ocasiones son descubiertas. Digamos, un agente de inteligencia no es transparente. Y claro, en muchas ocasiones ocurre. Y lo peor que puede... Bueno, en todo caso, en el contexto de esta situación, descubierto por un joven, la verdad, bastante extraño. Me encontré ayer o anteayer con él en un medio de comunicación y me decía que él, caminando por el parque, yendo a su trabajo, a media cuadra del Parque del Amor, recibió una llamada telefónica. La llamada telefónica decía, el pollito ya comió su maíz. Y eso para él fue el indicativo, la alerta de que alguien lo estaba siguiendo. Que siguió caminando, vio que vio un policía, le dio la espalda, vio a esta gente, se puso roja, entonces sospechó y comenzó a grabar, y es la historia conocida. Inverosímil, en todo caso. Ministro, insisto en la pregunta que le planteo antes. Usted se ha sentado en un ministerio que es muy grande y que depende de muchísima gente, y sospecho que hay gente que no quisiera verlo en el cargo, y que podría atenderle trampa, etcétera, pero... De eso no tengo la menor duda. No es cierto, suele ocurrir, pero en estos casos es muchos, muchos espacios. Incluso, usted es un hombre honesto, si quiere luchar contra la corrupción, eso toca intereses y le quieren poner trampa, etcétera. Pero lo que voy es, es difícil controlar un ministerio tan grande, especialmente cuando uno no viene desde dentro del ministerio. ¿No puede sospechar acaso, y no puede ser interesado en que puedan estarlo engañando, y que exista alguna red de espionaje a personas, no por razones de que son delincuentes, sino por otra motivación? Yo creo que orgánicamente no. Sería eso absolutamente irregular. O sea, que algún desadaptado por su cuenta, por la libre, o dependiente de un tercero. Eso es una hipótesis. A ver, Business Track, en el gobierno anterior, era una empresa privada que hacía todo. Y de dentro de la policía, si hay narcopolicías, también pueden haber chuponeadores policías. Es una hipótesis. Lo que yo no admito es que haya una cosa orgánica, incluso orgánica en paralelo a lo que la inteligencia policial hace. Eso yo lo niego. Hemos hecho cambios sustantivos ya hasta ahora, como para desarticular cualquier mecanismo que podría haber existido en el pasado. De manera que, por la libre, algún sujeto es probable. Ahora, si lo niegan tan tajantemente, ¿para qué el gobierno ordena que haya una investigación? Si usted dice que no hay, ¿para qué van a investigar? Por las curas. Es que se trata, creo que, de objetivizar, de responder a una denuncia también. Porque, claro, yo tengo aquí la documentación y todo el plan operativo y los registros, pero hay que validarla. Yo voy a asumir o comienzo creyendo lo que el personal me indica. Pero, por si acaso, hacemos la investigación que ya está en marcha, por supuesto. Tengo acá el pliego interpelatorio. Me quedan unos poquitos minutos, no sé si usted los tiene. Le puedo preguntar, por ejemplo, con la primera pregunta. Y me parece curioso, el pliego empieza haciendo mención a un hecho que ocurrió acá, en que yo participé, inclusive, yendo al Ministerio Público para denunciar un reglaje que estaba viendo aquí en ATV Noticias, contra nuestro periodista Eduardo García, de la Unión de Investigación. ¿Se ha avanzado en las investigaciones, como le preguntan, en la primera parte del cuestionario? He leído así, de modo lineal, las preguntas. No tengo una respuesta en este momento, pero puedo rápidamente indagar y contarle. O en otra, por ejemplo, la que está denunciando el congresista García Belaunde, que ha declarado que tanto él como su esposa e hijos están siendo investigados ilegalmente y al respecto, su cartera no ha emitido una respuesta hoy y o ha iniciado una exhaustiva investigación que permita identificar quiénes son. A ver, ahí hemos estado trabajando. El 24 de mayo, un coronel encargado de la seguridad del Congreso de la República le hizo una respuesta al congresista. Él, obviamente, como corresponde, esperaba una respuesta mía. Yo hablé con él el día de hoy. Le hemos contado lo que estamos haciendo. Yo recibí un documento que tenía el sello de reservado y en ese tono es que hemos manejado la investigación. La tenemos bastante avanzada y espero que en unos 10 días yo voy a cerrar el tema. Esta es buena. ¿Cómo garantiza usted, usted, ministro, que el coronel Adrán Villafuerte no pueda ordenar actividades operativas a través de los órganos de inteligencia del Ministerio del Interior y de la PNP o utilizando las unidades especializadas de esa institución? ¿Cómo se garantiza una cosa así? Sí, yo creo, asumiendo aquello que el presidente indica. Cada ministro es dueño de su sector, él respeta los espacios y yo no creo que el presidente de la República permita una intromisión irregular en algún sector. Yo no puedo garantizarlo, pero sí puedo garantizar que yo no permitiría una situación irregular orgánica desde el sector. O sea, que haya algún policía, reitero, desadaptado, que por su cuenta haga algún trabajo sucio como la corrupción, el narcotráfico o algún tema así, es una posibilidad. Pero que algo orgánico haya, de ninguna manera. Pregunta final, ministro, y le abro la paciencia. ¿Qué buena noticia puede traer el presidente Humala en su mensaje de Fiestas Patrias en el Lago de Seguridad? ¿Tiene algo que mostrar? Porque la decisión de la gente es que no se avanza, que la delincuencia continúa. Ayer había un intento de secuestro en el vecino del premier Juan Jiménez Mayor. ¿Qué cosas podría mostrar el presidente Humala de decir hemos avanzado esto este año en materia de seguridad? A ver, yo creo que hay muchos temas. Estamos terminando de refaccionar y ampliar y equipar 167 nuevas comisarías en todo el país, en el interior. No lo vemos en Lima porque todas son del interior. Nuestra Dirección de Investigación Criminalística tiene un moderno sistema de identificación criminal, un moderno sistema de control balística que nos pone a nivel de cualquier policía europea. Parece nada, pero es un montón. Para la policía internamente es un paso trascendente. Tendremos finalmente en julio nuestro sistema, nuestra nueva plataforma de comunicación que nos va a dar un salto cualitativo en materia de tecnología. A partir de julio. A partir de julio, 30 años de tecnología, de punta para adelante. Las cosas de esa envergadura toman mucho tiempo. Fíjese, parece de película, pero va a ser así. El policía que recibe la llamada va a poder identificar quién llama, la dirección y otro policía que va a despachar u ordenar la atención a la emergencia va a poder ver en un mapa georreferenciado de dónde se origina la emergencia y va a poder ver también qué policía está cerca a la emergencia o qué vehículo o patrullero está cerca a la emergencia. Con el mouse va a ubicar ese ícono, hacer un doble clic y por el teclado ordenar la atención de la emergencia. Eso, que parece una fantasía, es una realidad. Que servirá si es que los policías están bien preparados y son honestos. Ah, sin duda, pero en julio tendremos 100 vehículos de estos inteligentes que estarán ubicados en ese sistema. Tendremos la radio, una plataforma de comunicación muy potente que no se caerá cuando haya, espero no haya, un terremoto. De manera que lo que estamos haciendo, reitero, son sentar grandes bases de un fortalecimiento policial que nos va a tomar 30 años, supongo, o va a durar 30 años. Un proceso de reforma trascendente, nuevo marco normativo, nuevos reglamentos que nos parecen fundamentales. Vista la experiencia de Colombia, Chile, las policías europeas, si no se arman sólidas bases, obviamente nunca habrá una buena policía. Y en ese camino estamos. Ministro, muchas gracias por venir esta noche a Guadalajara.